Hola que tal amigos, una vez más sean todos bienvenidos a este programa, a este espacio del canal, hasta que caiga la tiranía y vamos el día de hoy a comenzar con todos los hierros. Creo que fue un día donde se dieron grandes batallas, pero les puedo garantizar el día de hoy que les dimos una pera, así como suena. Y cuando lo digo y me acomodo el traje, es porque la cosa, a pesar de todos los ataques, hoy salimos victoriosos. Vamos a arrancar. Francisco Monaldi, el día de hoy, escribió un tuit. En ese tuit decía, al chavismo le acaba de caer un piano encima. Pero qué sorpresa. El Tribunal Supremo de Justicia de ellos, del chavismo, acaba de sacar una sentencia declarando como o inhabilitando a la ley de gravedad. Dejando sin efecto a la ley de gravedad. Así ha sido el golpe que esta gente ha recibido o recibió, que todavía no han podido reaccionar o quedaron tantullidos, perdieron el conocimiento y se están despertando después de una larga cirugía cuya anestesia tuvo efectos muy fuertes. Y ahora se están dando cuenta de la pela que les dimos. Bueno, el día de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Nicolás Maduro ha sacado una sentencia como respuesta a lo solicitado recientemente por José Brito, el otro chavista. Bueno, y en la respuesta que da, dice claramente que las primarias, dejan sin efecto las primarias. Comience usted a reírse y mantenga su compostura, por favor. Dejan sin efecto las primarias, empezando por allí. Dos, dice también que ratifica con sentencia firme que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años. Y una cantidad de elementos que lógicamente habla del nivel de locura, de desesperación por la que en este preciso instante está atravesando esta gente. Pero simultáneamente fue la citación por parte de la fiscalía de Nicolás Maduro, usurpada por Tales William Saab, del doctor Jesús María Casal, la señora Mildre, la doctora Mildre y Roberto. Ellos fueron citados el día de hoy. Una citación que aproximadamente duró para el doctor Jesús María Casal unas cuatro horas, casi cinco horas desde que entró. Lo que me llama la atención es la compostura, es el semblante que transmitía serenidad, seguridad, honestidad por parte del doctor Jesús María Casal. Esa gente que te llena de orgullo solamente con mirarte a los ojos. Eso ha sido el doctor Jesús María Casal, quien sin ningún tipo de apabullamiento, sin ningún tipo de dejarse amedrentar, entró como todo un caballero. Además, entró la señora Mildre, Roberto. El primero donde inició el proceso fue un proceso totalmente cerrado. No se permitió que ingresaran cámaras, nada por el estilo. Como este tipo de gente actúa malévolamente tratando de armar cualquier tipo de locura, como esta gente actúa. Sabemos que luego, casi cinco horas, el doctor Jesús María Casal se retira de la fiscalía. Había el temor de que pudiesen detenerlo, de que pudiesen actuar contra él. No obstante, se retiró por la parte de atrás de la fiscalía. Creemos que la razón por la que se retiró el doctor Jesús María Casal fue para evitar cualquier comentario que pudiese afectar o pudiese comprometer, porque conoce muy bien a estos despiadados y a estos criminales. Y la coherencia del discurso del doctor Jesús María Casal ante la pregunta de un periodista, pudiese, tal vez, afectar de alguna manera la seguridad de la doctora Mildre y Roberto, quienes quedaron dentro del proceso. Y hasta esta hora todavía le hacemos seguimiento para ver qué ha pasado con Mildre y con Roberto. Pero el doctor Jesús María Casal no emitió ningún tipo de declaraciones. Consideramos que ha sido por prudencia. Pero también estamos claros y en la información que yo manejo es que el doctor Jesús María Casal, ante tantos elementos en contra que trató el régimen de armar, el hombre con una altura, con una gran capacidad intelectual, con una gran altura moral, con una, esa fortaleza que te llena la honestidad, respondió como un verdadero intelectual dando cátedras de cada una de las leguleyas que intentaban contra él. El día de hoy ha salido victorioso en su primer encuentro y esperamos y pedimos a Dios que lo acompañe a una persona que se ha ganado no solo el respeto, sino también la admiración, el cariño y se ha conformado como una persona que también ha tomado un liderazgo, ha llegado a tener un gran liderazgo en Venezuela. Si tenemos a una María Corina, si tenemos a otros candidatos como César Pérez Viva, que considero un hombre de gran altura, pero también hoy tenemos a un doctor Jesús María Casal que tiene una gran altura moral. También tenemos allí a la doctora Carmen Grijalva, a la doctora Mildred, a todos los que están allí en esa comisión han dado una gran demostración de su gran capacidad. Así es que yo creo que ha sido hoy un día donde la respuesta ha sido contundente y la cátedra, la cátedra moral del doctor Jesús María Casal y sus compañeros, pues ha salido a relucir y el apoyo de todos los ciudadanos. Ellos mismos solicitaron que nadie los acompañara, que dejaran que ellos fueran sin ningún tipo de participación de la gente para no generar tal vez alguna situación que el régimen quisiera montar contra ellos. Vamos ahora a continuación a pasar a las reacciones que se dieron el día de hoy. Diosdado Cabello está más descerebrado que nunca. Diosdado Cabello hoy perdió, perdió la compostura plena que siempre la pierde, pero hoy cayó facilito en una mega mentira que hoy se la vamos a desmontar de manera facilita. Con todas las pruebas en las manos le vamos a caer hoy hasta con el tobo. Eso le pasa a él por convertirse. Mentira fresca número dos. Mentira fresca. Le vamos a colocar a Diosdado Cabello con lo que ocurrió el día de hoy, pero se lanzó. Curiosamente, Diosdado Cabello dijo atacando a la unidad en este momento que se está dando por parte de los venezolanos, de los candidatos. Dijo que iban a dejar, iban los demás candidatos, María Corina, iban a dejar solo al doctor Jesús María Casal. Iban a abandonar a sus compañeros. Les tengo un dato. Primicia el día de hoy. Primicia el día de hoy. Vamos a escuchar. Yo lo que te puedo garantizar es que mañana a Casal lo dejan solo. A la señora Camero la dejan sola. Al otro que te aparece ahí un taladud lo van a dejar solo porque ellos son así. No son consecuentes con su propia gente. Bueno, eso dijo Diosdado Cabello. A él lo van a dejar solo. Bueno, para que el país lo sepa. Esto es primicia en este preciso momento en que estoy mostrando este dato con ustedes. Durante, previo al proceso de la Comisión Nacional de Primaria o a la primaria el 22 de octubre, tres días antes, el régimen hizo varias llamadas y llamaron directamente a Delsa Solórzano. Y a Delsa Solórzano le preguntaron si o le ofrecieron, mejor dicho, que cuánto había gastado ella en todo lo que había sido el proceso electoral y que le iban a dar el total de lo que ella había gastado con tal de que abandonara para implosionar las primarias. La respuesta de Delsa Solórzano fue de la altura. Delsa respondió que ella no estaba para eso. Creo que le dio una gran cátedra de moral Delsa Solórzano al chavismo, que intentaron, pensaron que ella iba tal vez a entregar su moral y no lo hizo. Pero no solamente llamaron de manera simultánea a Delsa, también al doctor Luis Valo. Lo llamaron, le hicieron el mismo ofrecimiento y el doctor Luis Valo le dijo, conmigo no cuente. Yo tengo altura moral. Al igual lo hicieron con César Almeida, lo llamaron. Es que estas cosas pensaron ellos que iban a quedar ocultas y la estamos revelando. El doctor César Pérez Vivas también lo llamaron para tratar de comprarlo. Incluso tengo información clave de que al doctor César Pérez Viva le ofrecieron de más. No solamente cuánto gastaste en tu campaña, sino incluso le hicieron otros ofrecimientos. Y la respuesta sencilla y directa de la altura moral fue, yo no estoy para esto. Tengo la información de que llamaron también a otros candidatos. Pero esto me hace preguntar a mí si a esta gente los llamaron y ellos no se vendieron. Yo me cuestiono en este instante o cuestiono. Capriles, ¿cuánto te ofrecieron? ¿Cuánto te ofrecieron? ¿Hubo un costo en este proceso? Pregunto yo. Porque si comenzaron a llamar y llamar y llamar, me hace pensar que los llamaron a todos. Estaban desesperados al régimen por llamar. Pero no tengo prueba de que lo hayan llamado. Sin embargo, el tiempo nos dará la razón o sencillamente va a desmentir esto de Capriles. Pero sí me llamó la atención este detalle. Así es que el régimen, utilizando toda su maquinaria, los intentó, los llamó, los llamó directamente para tratar de implosionar las primarias, porque sabían que iba a ser un golpe durísimo a la tiranía. Estaban desesperados y no lograron hacerlo. Y ya ven ustedes que les salió realmente el tiro por la culata. Vamos a continuación a ver la respuesta que hoy tuvo los diferentes miembros para que vean ustedes cómo hoy, en vez de separarnos, nos unieron más. La altura moral de los que acabo de nombrar que intentaron comprar. No, Dios dado. No fue que abandonaron al doctor Jesús María Casal. Lo dieron todo por el doctor Jesús María Casal, por la Comisión Nacional de Primaria. No vendieron su moral. Te dieron una lección de altura y categoría. Estás perdido ante la moral de esta gente. Estás perdido. Agarra lo tuyo, pues. Estás hablando desde tu propio fracaso. Delsa Solorza lo dijo. Reitero mi respaldo a la Comisión Nacional de Primaria y a los equipos técnicos que la acompañaron en el proceso ciudadano del pasado 22 de octubre. Venezuela, dice Delsa, se expresó y nada puede cambiar la voluntad de una nación que quiere cambiar. Muy bien, Delsa. Andrés Velázquez respondió. Este le dio durísimo. El TSJ repite lo que ya afirmaron voceros del PSUD y régimen, tratando de descalificar la gesta ciudadana de primaria del 22 de octubre. Los venezolanos estamos claros. Tenemos derecho a realizar nuestras consultas. Son totalmente válidas para los ciudadanos. Tenemos candidata y líder. En otras palabras, los efectos ya fueron dados. Y estos efectos, te lo digo al muy estilo de la Tibisay Lucena, ya reunida con el Mortadelo, estos resultados y estos efectos son irreversibles. Pero remata también nuestro querido Andrés Velázquez y dice, dijeran en mi pueblo a llorar al valle, pataleo de hogado. Muy bien, estimado Andrés. Freddy Superlano dijo, la sentencia express del TSJ no van a invalidar la voluntad expresada el pasado 22 de octubre en abanderar a María Corina como la ganadora. Tienen miedo a los que les depara en el 2024, pero se equivocan. Acá estamos unidos y organizados. Esto es la fortaleza, ¿no? Yo creo que esto es lo que, la consistencia y lo extraordinario que alrededor de María Corina y María Corina junto a los ciudadanos, a los venezolanos. Creo que destaca el comentario de Tamara Adrián, leyendo el resumen de la decisión de la sala electoral del TSJ, declarando con lugar el amparo de Brito, donde se declara con lugar el amparo, es decir, decide el fondo, al tiempo que luego se piden pruebas. ¿Para qué si ya se decidió el fondo? Y el tribunal perdió. Por ende, jurisdicción sobre el asunto, salvo para una aclaratoria. Asimismo, se abandona implícitamente la tesis que había restringido el amparo a caso de violación por el Estado. Luego, de agotamiento de la vía administrativa, que pastela, y luego remata nuestra querida Tamara Adrián. De gran altura, Tamara. Y dice, por cierto, esta sentencia entra en contradicción con la declaratoria de inadmisibilidad de una acción de amparo similar, intentada por Henry Falcón en el 13-6 de 2018, en la que decidió que un amparo similar era inadmisible por falta de pruebas. Ah, acá declara admisible el amparo cautelar y luego pide pruebas. Tamara, son unas plastas. Si ese es el término que le cabe, es la que yo mejor sé utilizar para ellos, que no tengo otra mejor que esa. César Pérez Viva le dio hasta con el tobo. Como lo ha hecho César hasta ahora, a quien saludo con mucho respeto, con mucho cariño. Escuchen a César, le dio hasta con, bueno, hasta con el bate. No da para, bueno, no da para más, ¿no? Fue demasiado. Sigue el pánico de la cúpula roja. Los efectos de las primarias del 22 de octubre no dejan dormir a Maduro y a su entorno. Ahora han inventado una sentencia en la sala electoral mediante la cual suspenden los efectos de las primarias. Los efectos no los pueden suspender porque ya se produjeron. Ya el país eligió a María Corina como la candidata de la unidad, como la líder de la sociedad democrática. Eso no lo puede borrar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia porque el mundo nos vio votando mayoritariamente. Esa sentencia solo tiene un objetivo, desmoralizar a la sociedad. Lo que busca es que nosotros nos retiremos de la lucha política y electoral. Están tratando desesperadamente de paralizar la acción cívica de la ciudadanía venezolana. No lo van a lograr porque nosotros no nos rendimos. Continuamos en esta lucha. Seguimos adelante. Vamos hacia las elecciones del próximo año y vamos a derrotar a Nicolás Maduro. Voto a voto el próximo año. Ahí tienen entonces la respuesta por parte de César Pérez Viva. No, no esperaban menos de esto. Vamos ahora porque ciertamente esto es un patada de ahogado. Esto es un desespero. Y ya el efecto ya no lo tenemos. Van a invalidar. ¿Para qué van a invalidar? Si ya elegimos. Si ya decidimos. Si ya montamos a la persona. Y es más, se los paso por el rastrero. Ya nosotros decidimos un liderazgo. Y punto. Vamos a continuación porque este programa se ha caracterizado por desmontar las mentiras. El programa anterior desmontamos como Acción Democrática desde allá desde el Estado Falcón. ¿Cómo actuaron? Después salió el señor Richard Capo diciendo, pidiéndole perdón a su partido, poniendo su cargo a la orden porque yo lo desmonté públicamente. Pidiéndole perdón a su partido porque no le pidió perdón a los ciudadanos, a los venezolanos. Eso para que sepan ellos que estamos con la mirada puesta sobre cualquiera que intente traicionar a este país. No puso su cargo, no debería poner su cargo a la orden. Debería de renunciar incluso. Esto debería tener consecuencias legales. Porque eso tuvo consecuencias. Ahí está el doctor Jesús María Casal, el equipo completo de la Comisión Nacional de Primaria, que usaron esos argumentos para perseguirlos a ellos. Esto es grave. No basta con un perdón. Esto es grave lo que ocurrió. Pero Diosdado Cabello, el día de hoy, entrando en la onda de él, se lanzó esto. Y él pensó que la Comisión Nacional de Primaria era pendeja o estaba conformado por un grupo de carajitos pendejos. Y vea lo que él quería que les diera la Comisión Nacional de Primaria. El tiro por la culata les quedó bien feo. Ellos tienen que entregar todo ahora. Guadernos de votación. Y van a decir, no hay. Actas de, ¿cómo se llama? De escrutinio. No hay. Boletas de votación. No hay. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Diosdado, te tengo una muy mala noticia. Es que esto es lo que querían ellos. Una nueva lista, Tascón. Quería que la Comisión Nacional de Primaria les entregara a ellos los cuadernos, los nombres, las firmas, todos. Porque estaban buscando a ver quién había firmado. La persecución que viene de detrás más de los trabajadores públicos, etcétera. Pero le traigo una mala noticia para Diosdado. Diosdado, te voy a decir directamente. Esos cuadernos de votación. Yo le puedo cantar una sola canción. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron muchos y tantos momentos que viví contigo. A buen entendedor, cenizas quedan. Ahí está. Así es que tarde cantaste, pajarito. ¿Qué pensaste? Que la Comisión Nacional de Primaria era pendeja. Sin comentar. Vamos a ver, porque el tremendo fake news que se lanzó Diosdado. Él pensó que como le habla no sé a quién. Él piensa que le está hablando. No, no. Él está hablando a una cantidad de gente que pertenece a un grupito, a las bases del PESUD. Muchos allí están descerebrados, que no piensan, que no analizan, porque quedaron para eso. Les clavó tremenda mentira. Y les sacó una inteligencia artificial el día de hoy y sacó la cuenta delante de la gente sin mostrar la inteligencia artificial para tratar de desmontar la mentira del fraude. Ok, para tratar de desmontar la mentira del fraude. Y vean ustedes con la mentirota que se lanzó este tipo. Tú te metes en inteligencia artificial. Ya va, ya va. Cácten eso. Ok, si ustedes vamos a ver acá si lo hacemos otra vez aquí. Tú te metes. Oye, ¿qué haces tocándote la nariz de manera inmediata al pinochento? De inmediato. Sabía que venía una tremenda mentira, Diosdado. Sabía que venías. No te aguantaste con la nariz. La picazón te arrancó por allí. A ver, ¿cuál fue la mentira? En inteligencia artificial. Invito a que hagan la prueba. Métase en inteligencia artificial. Vamos a meternos. Bueno, porque es como se llama medio curioso. Perdóname que toque aquí el tema, ¿no? Yo también soy curioso. Y bueno, muy bien curioso. Y ahora mi mamá me dio salío. Yo peor. Sigamos, ¿eh? ¿Qué tal? Inteligencia artificial, tatán, tatán, y tal. Voy a leer. Le puse esto a la inteligencia artificial. Escribe muy brevemente y muy simple, explicado, basado en la teoría de colas. ¿Cuántas mesas de votación serían necesarias para que 2.500.000 votantes puedan votar en una jornada de 8 horas? Partiendo del principio de cuando comience la jornada, todas estén en las colas. O sea, estamos hablando de flujo continuo que esa no existe en ningún lugar del mundo. Ok, ok. Pero le estoy dando esa ventaja. Responde. Basándonos en la teoría de colas, podemos hacer una estimación utilizando el supuesto de que cada votante tarda en promedio 2 minutos. Lo dice inteligencia artificial. Ok. Te estamos escuchando. Decimos nosotros que somos brutos, inteligencia artificial, ¿eh? En emitir su voto. En una jornada de 8 horas, 480 minutos, cada mesa de votación puede atender a un total de 480 entre 2, 240 votantes. Para que 2.500.000 votantes puedan votar en un día, necesitarían 2.500.000 entre 240, aproximadamente 10.417 mesas de votación. 10.417 mesas de votación, ¿ah? Ajá, ¿qué pasó entonces? El doble de las que ellos anunciaron, más del doble. Esto no lo digo. Ok. Ustedes escucharon, ¿no? Bueno, nosotros hicimos la tarea investigando un poco esto. Vamos a comparar acá. Comparemos. Las primarias en 2021 del PSU, 5.124 mesas electorales para 3.500, ¿ok? 3.5 millones de votos. Nosotros hicimos también las primarias. No sé cómo lo demostraron ellos. No había gente. Había las riñas entre ellos. 5.134 mesas electorales. 2.4 millones de votos. ¿Ok? Sacamos nosotros. Y vimos esos lugares, esos centros. Estaban llenos. ¿Ok? Estaban llenos. Ahora, nosotros hicimos la tarea, y aquí lo tenemos, utilizando inteligencia artificial a la más reconocida, a la más aceptada en este momento, que es la inteligencia artificial YPT, así como lo ven ustedes por sus siglas. Y le hicimos exactamente, colocamos literalmente lo que Diosdado Cabello había dicho. Y vamos a la respuesta de ella. ¿Ok? Escribe muy brevemente y simplemente explicando, basado en la teoría de colas, cuántas mesas de votación serían necesarias para que 2.500.000 votantes pudieran votar en una jornada de 8 horas, partiendo del principio de cuando comience la jornada, todas estén en las colas. ¿Ok? Luego, ella me responde de esta manera. Para calcular el número de mesas de votación necesarias, podríamos considerar el tiempo promedio que un votante tarde en votar, dividir el total de votantes entre ese tiempo. Dado que hay 8 horas, en una jornada podríamos ajustar la fórmula para obtener el número de mesas necesarias. ¿Te gustaría hacer ese cálculo? Yo le he respondido que sí, por supuesto, basándonos en el criterio de 2 minutos por personas. ¿Ok? Y vamos a ver. Y aquí tenemos la respuesta. En un promedio de 2 minutos por personas, le digo yo. Vamos con la respuesta. Si cada votante tardara aproximadamente 2 minutos, entonces hay 30 votantes por hora, por mesa. 60 minutos entre 2 minutos por votante. Para 2.500.000 votantes en 8 horas, necesitaríamos alrededor de 1.042 mesas de votación. ¿Cuántos? ¿Cuántos, mi queridísima? Charles GPT, inteligencia artificial, 1.042. El tipo, 10.417. No lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial. Es más, yo rematé con una pregunta y le dije, le pregunté, entonces, con ese número de centros electorales, ¿cuál sería la capacidad máxima de participación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Respuesta de la inteligencia artificial. Si tienes 5.134 mesas electorales y cada una puede procesar aproximadamente 1.410 votos en el periodo de 8 a.m. a 4 p.m., la capacidad máxima de participación sería de alrededor de 7.244.740 votos. Esto asume que todas las mesas funcionan al máximo durante ese tiempo. Lamentablemente, no todas las mesas tenían la misma cantidad de electores. Y no todas las mesas comenzaron a la misma hora. Por lo tanto, más bien sacamos incluso hasta bajito. Pero en comparación con la primaria 2012, nosotros logramos un éxito porque en 2012 no se habían ido del país casi 8 millones de personas. 4 millones de votantes aproximadamente. Y la cantidad de personas que han fallecido. Entonces, y no hay actualización del registro electoral. Y la que se ha hecho es para los chavistas. Pero la que se hizo recientemente no prelaba para el acto que se acaba de hacer el 22 de octubre. En consideración. Diosdado cabello. Te caíste con los kilos de la mentira con nosotros. Mentira fresca. Te caíste feo con esa tremenda mentira. Para tratar de engañar a quien. Ahí está. Utilizamos inteligencia artificial. Lo mismo. Pero ¿por qué tú no mostraste? ¿Por qué tú no mostraste? El tuyo. Tu teléfono. Hubiese mostrado tu teléfono. ¿Por qué no lo hiciste? Ah, pero fue más bien decirlo. Leerlo. Para engañar a quien. No seas pendejo. Te desmontamos tu mentira. Además de Mion. Mentiroso. Misógeno. Del cartel de los soles. Narcotraficante. Caramba, Marlene. Tienes buenos gustos. O se bañan en el mismo pote. Pero caramba. Qué detallazo. Qué detallazo. Vamos a ver a las reacciones internacionales. Hubo reacciones realmente de Estados Unidos. En. Por el anteaviso al régimen de Nicolás Maduro el día de hoy. Porque salieron algunos medios. Algunos medios internacionales. Y otros que por supuesto circularon. Replicando la noticia que Estados Unidos había amenazado. Que si continuaba con el acto de persecución a la Comisión Nacional. Pues iban a echar hacia atrás. Pues nosotros. Como canal hasta que caiga la tiranía con responsabilidad. Fuimos a las fuentes. A todos los comunicados oficiales. De Estados Unidos. Y no hay una declaración el día de hoy. Sobre la respuesta. O lo que está haciendo. Actualmente. El ataque a la Comisión Nacional de Primaria. Sino en la que se dio hace algunos días. Aproximadamente el 19. Donde varias personalidades del gobierno de Estados Unidos. Dijo que si para el mes de noviembre. No se respetaban los derechos electorales. De los inhabilitados. Pues lógicamente. Se echaría o se va a revertir. El efecto de las sanciones. Que fueron suprimidas. Así es que no hubo. Sin embargo. Me llama la atención. Que el que habló el día de hoy. Fue el senador Marcos Rubio. Marcos Rubio. Dijo el día de hoy. El narco régimen criminal de Maduro. No se detendrá ante nada. Para disminuir. A María Corina Machado. La abrumadora victoria de la oposición. En las elecciones primarias. Que no haya dudas. Maduro no tiene intención. De mantener el acuerdo. Del 17 de octubre. Y el resultado de las elecciones. Estados Unidos. Debería revertir. Todo alivio de sanciones. Ese fue el planteamiento. Que hizo el senador Marcos Rubio. No obstante. En responsabilidad. Decimos. Que no encontramos. Un comunicado oficial. Por parte del gobierno. De los Estados Unidos. Ante esto. Que está ocurriendo. El día de hoy. No sé si al terminar. La edición de este programa. Ya lo haya dicho. En otras palabras. Yo creo. Que lo más importante. Del día de hoy. Ha sido. La altura moral. De la comisión nacional. De primaria. Del doctor Jesús María Casal. De la doctora Milde. De su equipo. De Roberto. Que se han mantenido firmes. Que fueron con altura. Que no le tienen miedo. Que no se les agua el guarapo. Que lo han dado todo. Y se fueron. Y dieron una cátedra de valores. Y el doctor Jesús María Casal. Hoy dio una tremenda cátedra. De moral. Pero sobre todo de derecho. Que ambas cosas. Tienen que unirse siempre. En un liderazgo. Y en segundo lugar. La altura moral. De la unión. De los diferentes candidatos. Que demostraron. Que aunque los intentaron comprar. Ellos mantuvieron su altura moral. Y se sienten. Y van más unidos que nunca. Y eso nosotros. Lo destacamos. Como venezolanos. Y finalmente. Le dimos la palamentazón. A Diosdado Cabello. Con esa tremenda mentira. Y el tipo sigue cayendo a coba. El tipo está asustado. Porque en este momento. Tenemos liderazgo. Y tenemos representación. Y estamos cohesionados como país. Verán ustedes. Cómo se zafan. De la dinámica. De la decisión. Y la determinación de una nación. Cuando quiere ser libre. Ahí se los dejo. Hemos llegado al final del programa. El día de hoy. Como siempre. Agradecidos con ustedes. Por habernos acompañado. Yo mañana voy a estar. Muy atento. Porque vamos a tener. Como invitado especial. Al doctor. Vamos a ver. Cómo se me ha solto. Vicente Naro. Ok. O sea Vicente Naro. Lo vamos a tener. El día de mañana. En nuestro programa. Con él vamos a compartir. Varios temas. Yo les invito. A las 7 de la noche. Del día de mañana. Porque vamos a estar hablando. Del tema. De lo que está pasando. En este momento. Con el exequivo. Ese referéndum. Que quieren hacer. Para el 3. Que podemos pensar. Los venezolanos. Tendrá alguna. Tendrá algún efecto. En organismos internacionales. En árbitros internacionales. Ese referéndum. O es para solamente. Gastar dinero. O hay algo. De lo que debemos cuidarnos. Son las preguntas. Que haremos el día de mañana. A una eminencia. Como el doctor José Vicente Naro. Al igual que vamos a tocar. Lo que ha pasado el día de hoy. Con esta sentencia. Cuál es el alcance. Cuáles son las consecuencias. Pero. Cómo lo visualiza él. Como experto. Yo creo que es importante. Pues. No dejarse. Dirigir. Y escuchar. Cualquier tipo de pensamientos. Sino por gente. Realmente preparada. Nos veremos. Con el favor de Dios. Oye. Más de 17 mil personas. Conectadas. A esta hora. Gracias a todos. Por haberse conectado. Yo vi. Hace día. Un programa. De Nicolás Maduro. Debe ser que esta hora. También tiene un programa. Nicolás. Y tenía 900 personas. Nicolás. Y el tipo dice. Que tiene rating nacional. Será que lo ve su mamá solamente. Caramba. Chicos. A esta gente mentirosa. Yo soy Norbec Marín. Y esto es. Hasta que derroquemos. Esta tiranía. Dios. Con nosotros. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.